hablemos de cucarachas no las soporto y mis hijas ya no os quiero ni contar si mi hija pequeña ve una cucaracha le faltan piernas para correr y como son bichos asquerosos repelentes revulsivos e insectos completamente inútiles porque no nos aportan nada bueno nos traen enfermedades bacterias gérmenes porquería o sea podredumbre así que si estáis interesados en conocer cuáles son los mejores remedios caseros naturales y efectivos para ahuyentar las cucarachas o liquidar las estáis en el sitio correcto buenos días tardes noches qué tal cómo estáis cucarachas son asquerosas tal y como se ha adelantado antes os voy a enseñar una serie de remedios naturales caseros para ahuyentar las dichosas cucarachas o bien para liquidar las fulminar las exterminar las suscríbete las cucarachas además de ser un bicho que produce muchísimo asco y rechazo a la mayoría de la gente pueden ser un auténtico problema y convertirse en una pesadilla si entran en casa porque son insectos que tienen un poder de adaptación al entorno increíble o sea pueden vivir en cualquier sitio siempre y cuando tengan humedad calidez y no haya luz por eso les encanta vivir en zonas como pueden ser detrás de la nevera debajo de la nevera porque hay humedad está calentito por el tema del motor hay oscuridad porque no le da la luz directa a las cucarachas no les gusta la luz por eso siempre están ahí escondiéndose es que se meten por todo son como vampiros porque huyen de la luz del sol como si fuesen topillos teniendo comida y agua no se van a ir si se meten en la cocina o en la despensa ya nos hacen un cristo bendito porque no sólo se comen los envases ya sean de plástico o de papel sino que se comen la comida de dentro y además se van cagurreando por todo qué asco y todas esas heces que van soltando por su ano ahí al lado de tu comida o en tu comida puede contaminarla y a lo mejor tú no te das cuenta porque son cagarrutas muy pequeñitas y a lo mejor te las estás comiendo sin darte cuenta que puto asco y no es sólo que nos dé asco es que esto nos puede generar un problema grave de salud por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado y cuando tenemos indicios de que puede haber alguna cucaracha o hemos visto una cucaracha hay que ponerse ya manos a la obra aunque sólo sea una porque como entre otras se aparecen y empiecen ahí a procrear es que la liais la liais consejos prácticos antes de empezar lo importante es detectar la zona afectada para poder poner las medidas adecuadas en el caso de que sea una zona crítica como la cocina por el tema de los alimentos pues hay que extremar las precauciones el tema de la limpieza es hasta absurdo que lo mencione pero hay que ser meticulosos no basta con barrer y fregar hay que aspirar a conciencia porque si van dejando heces o en el peor de los casos huevos porque no paran ahí de reproducirse porque es que son bichos que se aparean muchísimo sin ir más lejos yo el otro día en mi galería me encontré a dos apareándose o sea era asqueroso porque estaban unidas por el culillo y la cucaracha parecía que era así de larga le metí un pisotón que el crujido se escuchó hasta en japón no aspirar por favor a conciencia sobre todo por alfombra si es en la cocina por todos los huecos y otra cosa muy importante si hay algún tipo de huecos o fisuras en las paredes en los muebles hay que sellarlo todo bien porque si hemos visto cucarachas lo más probable es que en algún rinconcito pues hayan puesto ahí sus huevos sus crías sus bebitos me da mucho asco y ahora sí vamos con los remedios caseros porque tengo los pelos como escarpias empezamos vamos a ver los mejores remedios para ahuyentar las cucarachas el laurel es un aroma que las cucarachas detestan si ponéis hojitas por las grietas o las zonas donde hay infestación no se van a acercar eso sí no las va a matar pero las ahuyenta por lo tanto si queréis ponerlo como repelente para evitar que se acerquen perfecto da igual si es seca o recién cogida del árbol así que si hoy están aquí y tú le pones laurel mañana posiblemente estarán allí que lo tengáis en cuenta la lavanda es otro aroma que detestan y al igual que el laurel lo que podéis hacer es emplear la lavanda fresca o seca coges las ramas incluso con las flores y las colocáis en las zonas donde hayan cucarachas o en las zonas que queréis evitar que pasen si no tenéis la planta de la lavanda no hay ningún problema podéis coger aceite esencial y añadís 40 gotas en un dosificador con 100 mililitros de agua lo agitáis y pulverizados en las zonas donde las cucarachas pues se pueden colar o donde estén ahí habitando y lo primero que van a hacer va a ser esto largarse a otro sitio eso sí y ahora vamos a ver los remedios para acabar con las cucarachas definitivamente o sea para matarlas liquidar las picarbonato de sodio azúcar y agua a partes iguales hacemos una mezcla con estos tres ingredientes y luego lo colocamos en pequeños recipientes que vamos a colocar estratégicamente en los puntos donde estén las infestaciones de las cucarachas y esto qué es lo que hace linda en cuanto a las cucarachas den con ese buffet libre se lo van a comer y qué es lo que pasa pues que las cucarachas tienen un estómago muy ácido y en el momento que ingieran bicarbonato de sodio con el azúcar y el agua que lo que hace realmente es enmascarar el sabor del bicarbonato les va a estallar el estómago esto es literal y muertas sin duda este es el mejor de los remedios 100% efectivo doy fe porque lo he probado porque en casa hemos tenido problemas algún verano que otro con las cucarachas y con este mejunje a los dos días no queda ni una y el último de los remedios también muy eficaz se haría con bicarbonato de sodio azúcar cerveza harina y cebolla las cantidades son aproximadas no os preocupéis yo os voy a dejar unas cantidades para que tengáis una idea de cómo tiene que quedar más o menos la pasta este remedio funciona también a las mil maravillas pero está más bien indicado para hacer en aquellos casos en los que hay infestaciones de cucarachas en superficies muy grandes quiero decir que no es en una habitación sino por ejemplo en un local muy grande la razón es porque uno de los ingredientes que lleva este remedio como es la cerveza va a atraer a las cucarachas así en modo trae la paca y van a ir todas al recipiente todas y una vez que se han puesto ciegas ahí con el mejunje lo que les va a pasar es que van a entrar como en un estado de coma etílico y luego la van a espichar así que maravilloso y hasta aquí los remedios caseros para ahuyentar y liquidar a esos bichos inmundos espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil como siempre digo pulgar arriba y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya que no cuesta nada fijaros que plaquita más bonita verdad jajajaja que le des también a la campanita porque no cuesta nada botoncillo por allí botoncillo por allá todos felices y así no te pierdes nada nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo y no olvidéis ser buenos chau chau